Buenos días a toda la afición que nos sigue a través de la triple W de Hípicos en Línea. Un verdadero placer estar nuevamente con todos ustedes y el micro del Guaro Hípico en vivo, directo de aquí desde el Hipódromo de la Rinconada para llevarles la mejor información. La semana pasada, bueno, un total arrase en nuestra información aquí en el micro y por supuesto la suscripción. Hoy nos acompaña el amigo Denis Pérez, a mi izquierda y a mi derecha Alexander García el Explosivo, el director del Código 9400. Hoy les traemos excelente información, por supuesto Ricardo Morales hoy no nos acompaña ya que se encuentra en el Hipódromo de Valencia, grabando ese VIP, ese Carrera Carrera y por supuesto la información personalizada, person to person, con Ricardo Morales, el Guaro Hípico 0414 920 4301. Ese es el contacto de Ricardo Morales y su mensajería la 311, 311 con las etiquetas Toro y la etiqueta Grandulón, los grandes dividendos por supuesto con el Guaro Hípico. La información, repito, de la semana pasada, bueno, un total éxito, aquí le tenemos listo ya a Denis Pérez, quien viene con su información y por supuesto su contacto, el contacto como hacen para esa suscripción VIP con el enano hípico que está en el poste de los 800 metros, chequeando todos esos ejemplares que por ahí pasan, por ahí no se escapa nada, por ahí el que se puede escapar, bueno, sería una culebrita, un animalito que pase por ahí, pero la verdad que bueno, todo es chequeado para que usted sea un feliz ganador. Muy buenos días a toda esa afición hípica que nos acompaña por la triple W de hípicos en línea. Le saluda a su amigo el enano hípico, le voy a indicar un regalito el día sábado, la yegua Macadamia, esta yegua que en su última, un poco falta atrás de Ambenson Jane, después fue capaz de ganarse a la superior Tom Legend y ahora tiene un trabajo el día de ayer, 800 en 52 con 12-2. Bueno, esta yegua es imposible para mí que pierda, es fija de este servidor, para la suscripción VIP con este servidor lo pueden hacer por el 0426 909 8668. ¿Tu segunda línea? No, el explosivo. Muy buenos días a toda esa afición hípica que nos sigue aquí por la triple W de hípicos en línea.com, agradecido aquí con nuestro amigo Antonio Díaz por esta invitación que nos ha llegado hoy, el día de hoy. Le hablo con usted, Alessandre García, el explosivo de la cancha, el director del código 9400. En nuestro punto de contacto es el 0426 1347239, elaborando semana a semana aquí directamente del hipódromo de La Rinconada y buscando esa asesoría, ese aval de última hora directamente del pago de La Rinconada, buscando siempre la mejor información para el beneficio de todos nuestros seguidores. Le voy a indicar dos ejemplares para este fin de semana. El primero de ellos, el día sábado, el ejemplar Irsy O'Franco, un ejemplar que da por video. En su última, el caballo se quedó un poco rezagado en la partida, regaló más o menos alrededor de 30 metros en la alargada. Un caballo que se recuperó bruscoamente, fue capaz de recuperarse y pagó tributo en los 200 metros finales. El día sábado lo llevaron del aparato, el pique del aparato fue fenomenal. El 800 en 48.4 con remate de 12.2 en silla, viéndose espectacular. Este caballo decide con toda seguridad. Y como se mantiene el estado de las pistas, este fin de semana, estos ejemplares que saldrán en velocidad son difíciles que lo derroten para este fin de semana. El otro regalito que le tengo es el fin de semana. El ejemplar, la yegua La Ponderosa. Una yegua que, a pesar de todos sus problemas físicos, gran trabajo de su trainer, Ali García, logró recuperarla, mantiene en excelente condición. Con la excelente monta de este jockey, el clín de Ventancourt, que, sin duda alguna, merece un poco más de oportunidad. Un jockey que no regala ningún centímetro de ventaja en ninguna de sus presentaciones. Y el otro que se mide al paso, de verdad que es un poco mediocre, un poco discreto. Y, sin duda alguna, como se mantiene en cancha, esta yegua contra el queador, de segunda vuelta en silla, que se vio bastante bien. Esta yegua será muy difícil que la derroten el día domingo. El día domingo la llegó La Ponderosa. Y, bueno, sin más nada que agregar, un saludo a mi hermano el Chacalito, el popular Joseito, en el estado de Aragua, del centro hípico, el bar Caracas, siempre siguiéndonos, siempre mandando siempre pendiente de toda nuestra información. Y, de verdad que, bueno, gracias a él y gracias a todas esas fanaticas que siempre nos siguen semana tras semana, siempre vamos logrando siempre seguir ganándonos la confianza de todos nuestros seguidores. Les recuerdo el punto de nuestro contacto, el contacto directo, el 0426-134-7239, laborando semana tras semana aquí, directamente del Hipódromo de la Rincona, a nivel de cancha, si el aval completo de última hora, directamente del PADO, para esa orientación que necesita de última hora, bueno, se la trae este servidor. El explosivo de la cancha es el director del Código 9400. Gracias, explosivo. Bueno, vamos con mi información, la información del Timekeeper de Diamante Arturo Díaz. Bueno, esta semana vamos a indicarle dos líneas, dos líneas. El día sábado, no sin antes, saludar al amigo Wolfan Hernández y Marcela Hernández, pues la gente de Inversiones, Mark Ward, por supuesto también a la gente de Inversiones, mis tres hijos, como la bella Caipani en Cajuarito, el amigo Topoyillo, el Topoyillo, bueno, se pone contento cada vez que lo saludamos por aquí, por el micro, y por supuesto, mi hermano querido, Ali Roberti, el asesor del, estoy igual, vale, de esos crackers, de esos explosivos, bueno, hoy nos iba a acompañar y lamentablemente no pudo estar. Y bueno, esta semana conseguiremos, seguiremos consiguiendo, Ali, como usted dice, mi hermano, conseguiremos para el salado. Vamos a indicarle dos líneas el día sábado. Segunda válida, el número ocho, Mr. Fusio, un ejemplar que el pasado fin de semana, bueno, lo que echó fue Candela, aquí en el hipódromo La Rinconada, este ejemplar le comprometamos 75 parando los 1.200 metros, este ejemplar venía en silla en 62, 48, bueno, y le han dado suave lo que es ayer miércoles y hoy jueves. Este ejemplar no pierde, con toda seguridad y con la Monta de Miserra de Aramillo, ante este lote va a meter la recta. Recuerden mi VIP, ahora con nuevo número telefónico, 0-414-537-5823, 0-414-537-5823, ese es mi contacto personal. Y mi segunda línea, tercera válida, bueno, en contra de una gran torre, me voy del lance con esta número uno Astoria, una llego que me parece superior al lote, esta llego a Agención, una oportunidad 63 para los 1.100 metros, contra la llego a Stickman, esta llego luego ganó en 77 los 1.300, viene corriendo en el lote de ganadores de 1 y 2, Carita de Rosa, en su última la llego tuvo un poquito de retraso en la partida, pero está lista. El pasado fin de semana, mil en 66 con 12 en pelo, la llego venía súper cómoda y le han dado suave, pues entre semanas esta llego es imposible que se pierda y voy a buscar esos grandes viviendos para este 5 y 6 el día sábado. Recuerden mi información, solo 4 o 5 jugadas por reunión confirmada, en vivo, directo desde El Pago, a través del 0414-537-5823. Vamos con la despedida de Dennis, el enano hípico, y por ahí le falta una información, amigo, para el día domingo. Gracias, Arturo. Un saludo al popular Leo en el Pote de los 800, a mi amigo Wolfan, en Cajuarito, Gaipani, el centro hípico del popular Jerry. Bueno, les voy a indicar el día domingo el ejemplar Anubis, un ejemplar que trabajó 200 en 12, 24, 37, 50 y 1.000 en 61. Para mí es imposible que se pierda esta yegua. Anubis, regalo del enano hípico. Para mi número de contacto, el 0426-909-8668, para su VIP. Gracias, Dennis. Vamos, hermano, con su despedida. Bueno, gracias, Arturo. Bueno, me despido con toda esa fanaticada que sigue la triple doblea de hípico en línea.com, bueno, deseándole el mayor de la suerte para este fin de semana y sin más nada que agregar, bueno, le recuerdo el punto de contacto, de este servidor, el 0426-134-7139, siempre trayéndole la mejor información para el hipódromo en la rinconada. Bueno, deseándole muchísima suerte, recordándole el contacto del guaro hípico para ese person, tu person 0414-920-4301 y el código 3111, la palabra toro y grandulón. La información de este servidor, les recuerdo, segunda válida del día sábado, el número 8, Mr. Fusi, tercera válida del número 1, Astoria, y recuerden mi contacto, 0414-537-5823. Muchísima suerte, mi gente.